Un calificado grupo de consultores profesionales con experiencia internacional real en campañas y gobiernos estarán presentes en el workshop para presentar casos prácticos y reales de aplicación para la creación y el desarrollo de campañas políticas con impacto y relevancia mediática. Hay muchos eventos, diplomados, cursos, maestrías sobre el tema de las campañas políticas, sin embargo las campañas políticas se aprenden haciéndolas y eso es lo que queremos hacer en este workshop, en este taller que ya lo hemos hecho en Bogotá, en Cali y también en Medellín. Además, los asistentes al taller podrán reconocer procesos relacionados con el desarrollo de campañas políticas desde sus diversas categorías y modos de operación, lo que les permitirá identificar posibilidades para su trabajo en el medio. Vamos a tener a cinco expertos con trayectorias no solamente en campañas en Colombia, sino fuera de Colombia, quienes van a estar facilitando y con un grupo muy reducido de personas, porque es un cupo limitado, vamos a orientar procesos de cómo se hace una campaña en el aire, o sea, cómo se hace todo el tema de medios masivos, redes sociales, eventos públicos, cómo se hace en tierra, cómo se va a la vereda, al pueblo, al cara a cara, el telemarketing, el manejo de base de datos, la investigación, cómo se manejan las redes sociales, cómo se maneja la investigación, cómo se manejan los problemas, los cuartos de guerra, las crisis en las campañas políticas. Se pueden comunicar con nosotros al celular 321-815-8069 o también visitar nuestra página www.cursodemarketingpolitico.com